La Universidad Nacional Experimental del Táchira, a quien rendimos homenaje en su cincuentenario, al Deportivo Táchira, el equipo que aclama hoy día todo el Estado, toda la Táchira Neidad, y a la Plaza de Toros, y en consecuencia nuestra representación como gestores de ella. Los que diseñamos estos carteles, los que hacemos todo posible para que la fiesta brava se mantenga y sea una tradición que crece y lejos de lo que piensan algunas personas, está en decrecimiento. Táchira está orina, San Cristóbal es una ciudad que disfruta de su feria, que ve su feria con amor, con amor a la cultura, con amor al arte y por supuesto también como un motor económico para ese primer trimestre del año. Yo pienso que todo esto, el toro de Lidia existe porque todo esto existe, porque existen las corridas de toros, porque existe la fiesta brava, y ese es un animal que nació para prestarse a lo artístico, para vender su vida en una plaza de toros frente a la inteligencia de un ser humano, frente a su rudeza y brutalidad de la fuerza del animal. No merece el toro bravo morir en un matadero oscuro donde un matarife le dé un tiro eléctrico en la nuca. Yo creo que el toro bravo tiene que morir en la plaza.